Hola, bienvenidos, soy Victor Liceaga y en esta ocasión nos hemos dado a la tarea de entrevistar al consejero del IFE en Puebla, Luis Zamora Corbián, quien nos platicó sobre el tema de intercampañas, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, o de lo que los candidatos pueden informar o de lo que no pueden informar, y esto fue lo que nos dijo. Ahorita las grandes televisoras se quejan de la veda electoral, ¿por qué se dio esto? Déjame comentarte un antecedente. La ley, mediante la cual se regularon los procesos electorales de 1996 a 2006, no tenía regulado las pre-campañas ni esos espacios de tiempo donde aspirantes violentaban la equidad en la contienda. Entonces, por efectos de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008, en la materia electoral, tanto constitucional como legal, se regularon las pre-campañas, las pre-campañas se ajustaron a 60 días, habla de las dos terceras partes, dice la ley, de lo que dura una campaña. La campaña actualmente dura 90 días por ley. Entonces, fueron 60 días e iniciaron del 18 de diciembre al 15 de febrero pasado. Es el espacio de tiempo en donde los partidos políticos llevan a cabo sus procedimientos de selección interna para definir a los candidatos que podrán estar en la contienda para los cargos, ya sea de Presidente de la República, senadores y diputados. Entonces, el pasado 15 de febrero concluyó ese plazo en donde los partidos políticos tuvieron la oportunidad de promoverse al interior de sus partidos. A partir del 16 de febrero y hasta el 29 de marzo próximo, es un espacio donde no está considerado para la promoción política. En este espacio de tiempo, que es mes y medio, no quiere decir que se paralice la gestión de la logística, de organización y un proceso electoral, sino todo lo contrario. Es un momento, un espacio de tiempo donde nos dirigimos con mayor énfasis a la ciudadanía para su participación, sobre todo como funcionarios de mesas directivas de casilla, como observadores electorales. Los propios partidos políticos no han concluido sus procedimientos de selección interna, deberán de concluirlos para estar en condiciones de registrar a sus candidatos entre el 15 y el 22 de marzo próximo. Entonces, bueno, ahorita la norma establece que no está permitida la promoción política para los precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones a través de ningún medio. Es más, el pasado 8 de febrero el Consejo General aprobó un acuerdo número 75, mediante el cual estableció también ya un plazo límite para que estén a la vista de todos, tanto la pinta de bardas o las bardas pintadas con anterioridad con motivo de la precampaña, espectaculares o cualquier otro medio alusivo a precampañas. Y para el primero de marzo deberán haber retirado ya esa propaganda los partidos políticos. Entonces, esta parte generó esa duda. Se habla de un silencio, cuando realmente no es un silencio, la libertad de expresión está plenamente garantizada para los medios de comunicación. Yo lo que les he comentado, bueno, que pueden seguir haciendo entrevistas, pero sería conveniente el establecer una condición de cumplimiento de la ley ante un candidato o precandidato, que lo pueden entrevistar sí, pero pues no puede hacer proselitismo a través de ese medio de comunicación. Por tanto, si van, están aspirando a lograr un escaño en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados y que van a legislar o generar leyes para que todos nosotros las cumplamos y vivamos en armonía, pues caramba, quienes deben de iniciar cumpliendo la norma, que ellos mismos, a través del sistema de partidos políticos, tanto en 2007 y 2008, el legislador tuvo a bien generar esta reforma, y por lógico que son los propios partidos políticos, quienes se pusieron las reglas en la contienda electoral. Entonces, este espacio de tiempo, insisto, no es un silencio. Los medios de comunicación tienen esa oportunidad de llevar a cabo entrevistas y demás, nada más pues no está permitido que los partidos políticos, sus candidatos, precandidatos y demás, generen un proselitismo. Gracias.